El amor de él Senta del cielo, entre las nubes Senta del sol Como un sueño, hoy me sentí El rey del cielo Tu recuerdo, que iba a mi mente En el amor, no fui querido Alta herida, el corazón Murió mi vida Conor, hoy renací Y viviré Feliz mi suerte Conor, de las alturas El rey del cielo Conor, de las alturas Y entre nubes Y entre nubes, ahora me siento El rey del cielo Tu recuerdo, que iba a mi mente En el amor, no fui querido Alta herida, el corazón Murió mi vida Conor, hoy renací Y viviré Feliz mi suerte Conor, de las alturas El rey del cielo El rey del cielo Conor, hoy renací Y viviré Feliz mi suerte Conor, de las alturas El rey del cielo Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De cumbiando el mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, baila, baila Baila, baila La cumbia Gracias por ver el video.